Los obreros de construcción civil e integrantes de las rondas campesinas de las comunidades nativas de varios sectores del distrito de Chasuta paralizaron la obra que ejecuta Tramo Chasuta y la comunidad de Curiyaku, obra de mejoramiento de más de 20 kilómetros. Oscar Núñez Coveñas, dirigente de las rondas campesinas de San Martín, informó al respecto y sus exigencias que pedían los trabajadores de construcción civil. Además aseguró que se levantó la medida tras llegar a un acuerdo con los representantes de la empresa privada y autoridades del gobierno regional de San Martín. Sí, es el tramo entre Chasuta y la comunidad de Curiyaku, son cerca de 20 kilómetros, habían irregularidades que se estaban cometiendo de parte de la empresa, habían firmado actas y no se estaban cumpliendo. Es así que las rondas campesinas con las comunidades nativas de la zona de Chasuta, en total fueron los pueblos de Tupacamaru, Yucanayaku, Tununtunumba, Pasiquigui y se sumó Corutuyaku. Todos estos cinco pueblos se levantaron y paralizaron la obra. La empresa felizmente tuvo buena predisposición, el día sábado ya ingresó la máquina y comenzó a reparar los daños que había ocasionado, por los cuales la población se había levantado. El día de ayer ya tuvimos una reunión con representantes de la empresa, representantes del gobierno regional y se llegó a un buen acuerdo, se están solucionando los problemas que habían suscitado y los compromisos ya, ¿no?, de cumplimiento. Entonces, en vista de eso, ya las rondas campesinas y las comunidades nativas depusieron su medida de fuerza. Entonces, se pidió que, así como lo han malogrado, que lo nivelen y lo puedan arreglar, ¿no? Teniendo ellos la maquinaria, entonces, debieron de hacerlo antes, pero ya con esta medida de fuerza, ellos han traído la maquinaria y ya están arreglando lo que habían dañado. Luego, habían también alcantarillas, ¿no?, que con el peso de los bolquetes se habían roto y ellos lo mejor no cambiar la alcantarilla, sino rellenarlo con material. Y al momento de las lluvias empezaba la inundación en ambas partes. Han felicitado también el accionar de las rondas campesinas, en el sentido de que están entrando ya a la función de que es fiscalizar, fiscalizar los proyectos de desarrollo que se implementen dentro de nuestra jurisdicción. No es porque nosotros lo querramos, porque se nos ocurra, sino que ya nosotros estamos cumpliendo con las funciones, una de las funciones que habíamos dejado de lado.